Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. Mirad estas expresiones. Representan varios números. ¿Cuáles de ellas representan el número 4? 6 menos 2 es 4. 24 entre 6 también es 4. Y por supuesto, el 4 representa el número 4. Pero hay otros números como 2 octavos o 5 centésimos que no representan cantidades enteras, pero pueden escribirse de esta forma, donde b es un número que no puede ser cero. Son fracciones. Así que una fracción es un número y por eso puedo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. ¿No? Hoy empiezo una serie de vídeos en los que voy a hablar de cómo trabajar las fracciones para ayudar a que los estudiantes las entiendan bien. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Las fracciones se pueden representar y clasificar de distintas formas. Vamos a ver unos ejemplos en los que cada uno, de una manera u otra, representa el número un medio. En el primero, la fracción representa una parte de un total. Tenemos un cuadrado dividido en dos partes iguales y una de ellas está coloreada. Podemos decir que la parte coloreada representa un medio o que la mitad del cuadrado está coloreado. En el segundo, la fracción representa una parte de un conjunto de elementos. Tenemos un conjunto de dos círculos y uno de ellos está coloreado. Podemos decir que un medio o la mitad de los círculos están coloreados. En el tercero, la fracción representa un número que está situado en una posición de la recta numérica. Dividimos en dos partes iguales la distancia que hay entre el cero y el uno y justo en el centro está situado el número un medio. En el cuarto, la fracción representa una división. Uno entre dos es igual a un medio. Estos cuatro ejemplos son los usos principales que nos podemos encontrar en la etapa de primaria, pero hay otros. Por ejemplo, podemos utilizar una fracción como exponente. La raíz cuadrada de tres se puede escribir como tres elevado a un medio. En este caso, la fracción no tiene nada que ver con las partes de un total o las partes de un conjunto de elementos, sino que representa que es la raíz cuadrada de tres. Mirad estos ejemplos. ¿En cuáles de ellos la parte coloreada representa un cuarto? En los dos primeros, la parte coloreada representa un cuarto, pero en los otros no. ¿Qué hace que una parte de un total sea un cuarto? Este es el concepto más importante cuando estamos hablando de la fracción de un total. Las partes deben ser iguales. Si no, no estamos hablando de fracciones. Podemos hablar de cachos, de pedazos o de trozos, pero ninguno de ellos es matemáticamente una fracción. Como he dicho, una fracción es un número. Este número representa una situación en la que hay unas partes iguales. Pero alguien podría pensar que una fracción son dos números, ¿no? Al fin y al cabo, escribimos un número arriba, luego una raya y un número debajo. Cada una de estas cifras tiene un rol y un nombre específico. Cuando dividimos una unidad en tres partes iguales, cada una de las partes es un tercio. Cuando queremos escribirlo, de alguna manera tenemos que indicar que hay tres partes iguales. Este es el rol del número que está abajo. A este número le llamamos denominador. Porque ¿qué es denominar? Es nombrar, señalar o distinguir con un título particular a alguien o algo. En este caso nos está diciendo el tamaño que tienen las partes iguales en las que está dividida una unidad. Una vez que sé en cuántas partes iguales he dividido la unidad, vamos con el número que está arriba. El número que está arriba representa el número de partes que he coloreado, los trozos de pizza que me he comido o los cuadrados de chocolatina que me corresponden en un reparto equitativo. A este número le llamamos numerador. Porque ¿qué es numerar? Es contar siguiendo el orden de los números. En este caso, contamos cuántas partes iguales están seleccionadas. Si miramos este modelo de barras, podemos ver que hemos dividido la unidad en tres partes iguales y hemos coloreado una. La fracción un tercio representa la parte de la unidad que está coloreada. A estas fracciones que tienen un uno en el numerador las llamamos fracciones unitarias. Os dejo un ejercicio para que lo penséis. ¿Están estos rectángulos cortados en partes iguales? Si veis el vídeo hasta el final, os digo la respuesta. ¿Qué es más grande? ¿Un medio o un tercio? De comparar fracciones os hablaré en otro vídeo, pero esta pregunta tiene una intención muy clara. Como número, un medio es más grande que un tercio. Pero cuando estamos comparando cantidades en el sentido de un medio de algo o un tercio de algo, es muy importante tener en cuenta la unidad a la que se refiere la fracción. Por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Marcos recibe 50 euros todas las semanas y ahorra la mitad. Gabriel recibe 90 euros todas las semanas y ahorra un tercio. ¿Quién ahorra más? Marcos ahorra 25 euros y Gabriel ahorra 30 euros. Así que un tercio de lo que recibe Gabriel es mayor que la mitad de lo que recibe Marcos. Por esta razón es imprescindible que cuando vayamos a comparar fracciones hagamos el dibujo de la unidad igual. En los libros de texto suelen venir dibujados círculos. Queda muy bonito. Pero ¿cuántos estudiantes y no estudiantes también habéis visto que sean capaces de dibujar un círculo perfecto a mano alzada? Aprovechando que los cuadernos que utilizamos en la asignatura de matemáticas suelen ser de cuadros, yo siempre recomiendo dibujar rectángulos porque permite acostumbrarse fácilmente a dibujar partes iguales. Las fracciones se pueden representar de varias formas dependiendo de para qué las estamos utilizando. Es útil utilizar magnitudes físicas para diseñar problemas en los que tengamos que representar fracciones. Por ejemplo, el área, la longitud, el volumen o la masa. Hay que tener en cuenta una cosa cuando utilizamos el modelo de barras para representar una unidad. La anchura de la barra no nos aporta ninguna información. Lo que nos aporta información es la parte sombreada de la barra porque ahí es donde está representada la fracción. Otra herramienta útil para representar fracciones es la recta numérica. En la recta numérica el valor de una fracción con respecto a la unidad es claro, pero la magnitud que representa queda representada de una forma más abstracta. Vamos, que en una recta numérica una fracción es un punto, más allá de una magnitud física que se pueda observar. Por ejemplo, vamos a representar 5 sextos con una recta numérica y con un modelo de barras. En el modelo de barras el área sombreada representa la magnitud 5 sextos. En la recta numérica 5 sextos está representado por un punto. La distancia entre puntos representa la diferencia entre esos dos puntos. En este caso, 5 sextos representa la distancia que hay entre el cero y el punto 5 sextos. Normalmente se empieza a hablar a los estudiantes de las fracciones utilizando un modelo de áreas. Los estudiantes comienzan doblando una hoja de papel en dos partes iguales. En este punto es donde hay que poner énfasis en que las partes sean realmente iguales. De hecho, podrán ver que hay distintas formas de doblar una hoja de papel en dos partes iguales. Además, pueden colorear una de las partes para escribir cuál es el número que representa esa parte coloreada. En ocasiones, algunos estudiantes piensan que las partes deben ser congruentes, es decir, que deben tener la misma forma y las mismas dimensiones sin importar la orientación o la posición. Pero esto no es cierto. No tienen por qué ser congruentes las partes cuando lo que estamos utilizando es un modelo de áreas. Resumiendo, las partes que son congruentes son iguales, pero no tienen que ser congruentes para tener el mismo área. Cuando usamos un modelo de áreas, partes iguales son las que tienen el mismo área. Existe material manipulativo comercial, como son los discos de fracciones o bloques, que son muy fáciles de usar, pero suelen estar limitados a medios, tercios, sextos y doceagos. En cualquier caso, si no tenemos este tipo de material manipulativo a mano, siempre podemos utilizar una hoja de papel para empezar a trabajar con fracciones y construir un muro de fracciones como éste. Otra situación en la que usamos la fracción es para representar una parte de un conjunto. Cuando hablamos de fracción de un conjunto hay que tener muy claro cuál es el conjunto y cuáles son los elementos del conjunto. En ocasiones esto es algo que los estudiantes tienen dificultades para ver. Por ejemplo, en un cartón de seis huevos el cartón es el conjunto y los huevos son los elementos del conjunto. Si tenemos un cartón en el que caben seis huevos y hemos consumido tres, entonces sólo quedan tres huevos en el cartón. Podemos decir que esta situación representa que hemos consumido medio cartón de huevos y nos queda otro medio por consumir. Una actividad interesante para trabajar esto es pedirle a los alumnos de una clase que formen grupos iguales. ¿Cuántas posibilidades de tamaño de grupo puede haber? Una fracción siempre se puede representar con un dibujo. En el caso de las fracciones de un grupo de elementos, también. Supongamos esta situación. Tenemos 12 personas en cuatro grupos de tres personas. Podemos hacer un modelo de barras de esta forma. Incluso podemos representar en una recta numérica distintas formas de agrupar a estas 12 personas. En el próximo vídeo seguiré con las fracciones, hablando de conceptos como fracción equivalente, fracción propia, fracción impropia y número mixto. Y ahora lo prometido es deuda. Vamos con la solución del ejercicio de los cuadrados. Efectivamente, en ambos casos están cortados a partes iguales. Para verlo más fácil podemos cortar cada parte de esta manera. Así podemos ver que cada parte tenía el mismo área. Este es un ejemplo de partes iguales pero no congruentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.